Carrera de caballos este 15 de septiembre en la pista dos potrillos Entrada a las 12 del mediodía, ambiente 100% familiar Carrera de caballos en pista dos potrillos este 15 de septiembre Amenizando por ahí el ángel del corrido Siempre me verán solito como anda la isla real Me pegó la gana de tomarme un trago, ponerme borracho y de calar la banda El mundo da muchas vueltas, en quien saber esperar Los golpes que da la vida, hay quien saber aguantar Y un grupo sorpresa, no te lo puedes perder, ambiente 100% familiar Pista dos potrillos, Ciudad Victoria, Tamaulipa